pues primero gracias por estar con nosotros buenas tardes y pues lamentable para nosotros porque después de 40 aniversario muy cercano algo tan exitoso tenemos este problemita que ya se venía arrastrando hace tiempo ese drenaje tiene tiempo que ha tenido problemas se medio arregló y duró se puede decir que más o menos hasta el mes de agosto que iniciaba un ciclo escolar pero ya trae ya trae tiempo desde acá del inicio ya reventó en otro lado pero ya tiene tiempo y en agosto empezó el primer problema de nuevo no de nuevo se le repara un poco por si se destapa y se prevé tener un problema se vuelve a repetir la misma operación y los resultados son que ahora pues ya esto ya es cada vez mucho más difícil o sea mucho más crítico mucho más riesgoso para la comunidad escolar entonces comunicamos a quien debemos comunicar los más cercanos aquí fue el más cercano licenciado manzanares creo que él hizo lo que tiene que hacer no hubo correspondencia bueno ya es otra situación como vemos que no hay resultados pues nosotros definimos las autoridades de lo que tenemos que ver ya como personal como responsables sobre todo con los doctores que tenemos aquí encargados como médico escolar de la salud de los alumnos comentado y llegamos a esta reunión que hoy tuvimos donde ya tomó la resolución de suspender totalmente las clases en todo en lo que caben y que se repare ese ese problema porque es un foco de infección fuerte nos rodea el dengue faltan fumigación y luego este problema imagínate que va a haber una epidemia no sé lo hemos comentado lo más grave con la hepatitis déjese de que funcione el drenaje esto se va a secar viene el polvo y ya no va a ser únicamente la comunidad escolar va para donde lleve el aire el polvo no porque se tiene que atacar ya se tiene que arreglar ipso facto como es en los griegos tenemos entrega boletas nosotros tenemos entrega boletas suponiendo que no tuvieron ningún problema pero hay problemas mañana vamos a ver los padres familia aquí vamos a platicar con ellos y vamos a hacer todo lo que sea posible para que ellos entiendan el problema que no sé por qué no se han acercado realmente si ese problema ya empezó ahorita ya está como están haciendo explosión y mañana platicaremos con ellos aquí damos la información precisa y lo que sí y a ver cuál es la participación de ellos quiénes van a estar presentes qué pueden hacer para colaborar porque aquí se vale de todo tienes un amigo en el entamiento que conoce el desarrollo público que no puse la mano adelante es lo que hemos dicho tenemos unos pocos alumnos que manifestaron que los del estómago caso de una maestra que trae los ojos rojos que le andan ardiendo caso de un profe así que nos lo han comentado ya no que dolor de cabeza y pues nosotros vamos a hacer la culpa de eso no no hay de otra tenemos que partir de ahí el drenaje está dentro de la escuela y yo creo que si nos ha afectado a todos que bueno que tenemos una salud pero no vamos a durar mucho con eso entonces hay que evitar hay que prevenir más que nada al rato si hay un problema entonces si todo el mundo va a venir no oye qué pasó y lo mato a las autoridades que aquí estamos y que tienen que hacer el problema sobre todo a nuestras autoridades de la sector educación y cultura la transformación educativa dentro de uno de los elementos que tiene fue el mantenimiento a las escuelas nuestra escuela fue una de las afortunadas lamentablemente ese caso quedó prácticamente sin resolver está se confiaron que no pusieron ahí está cubrir una un tubo lo pusieron nuevo es hicieron pues un se puede decir adaptaron esa parte rompieron el piso pero ya hay para allá ya no salieron nada nuestra idea es que y creo que la sec no está apoyando en la sea no está apoyando en ese que sacarlo directo ya está lo que es la salida nuestra lo que es el tronque no el curso sí quedó porque inclusive se habla de que se invirtieron como 380 mil pesos menos de lo que estaba en el presupuesto porque no no sé todavía no ha dado esa aplicación yo creo que si había algo de recursos y como lo manejan ahí si no me meto nosotros no metemos para ellos vinieron la compañía que lo va a pintar el otro va a pintar etcétera no ahí no metemos nada lo que exigimos que esa parte es de su importancia que lo resolvieron pero quedó ahí quedó y